Ya estaba en el par, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca más, como olvidar tu piel, como olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios, el sabor de tu boca, toda viva que pasa. Con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. La, 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 la... La, 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 la... Fuiste mía un verano, solamente un verano, Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pantano herido Que en ti viaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer Sé que nunca más, que otra vez será, que otra vez será Tierno amanecer, sé que nunca más La, 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 la La, 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 la La, 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 la A veces, a veces presiento que mi alma está en sombra Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras, muy tiernas Sonrío y me digo Esto, esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor del limonero Julgando en tu mirada yo supe que había cien Y mi boca en silencio murmuró una canción Y le cante al milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño mientras fumando espero Le digo, son muy lindos y en su risa te veo Y le cante al milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño mientras fumando espero Le digo, son muy lindos y en su risa te veo Este es el amor Este es el amor El amor El amor El amor El amor ¡Suscríbete al canal! 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 llegado. Ese era el cabaret del poblado. A ese recuerdo de mi niñez, a ese cálido recuerdo, mucho más allá de la curva de la vida yo le compuse una canción. A quien fuera mi primera espera, mi primer amor. A quien me enseñara ese raro milagro tan común entre los conejos, los coleópteros y las plantas, a hacer el amor. Ella era, ella es, la rubia del cabaret, que lindo fue, que lindo fue. Recuerdo de mi niñez, que no olvidé, me olvidaré. Solí esperar el sol, para verla salir del cabaret. Sus labios color rubí, cuánto la amé, cuánto la amé. Una tarde la encontré y me miró y la miré. En mí descubrió el rubor de mi niñez, de mi gran amor. Turbado le sonreí y comprendió, me comprendió. Un beso me regaló, me dijo, ven, ven, y me llegó. La blusa color punzó, se desprendió, se desprendió, se desprendió, se desprendió. De lejos llegó el rumor de una canción. Recuerdo me hizo el amor como un favor, como un favor. La rubia del cabaret. Qué lindo fue, caramba, qué lindo fue. Y la noche pasó, y el canto de algún pájaro me sorprendió dormido, abrazadito y niño, entre los brazos de esa mujer que fuera la primera en mi vida y mi primera espera. Recuerdo me hizo el amor como un favor, como un favor. La rubia del cabaret. Qué lindo fue, caramba, qué lindo fue. La rubia del cabaret. Qué lindo fue. Gracias. Un aire de condesa te quiere dar Y lo único que logras es hacerte odiar no ser No sé si llega el día que tú puedas despertar No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta Con quién estás pegando con la gente Qué tristeza es que me estás Me estoy volviendo loco por tu culpa más que loco De mil me dan ganas de arrancarte el corazón Tú me has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quiere dar No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta Y tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto, tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que loco Me estoy volviendo loco por tu culpa más que loco De mil me dan ganas de arrancarte el corazón Me has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti No sé por qué se pude dar No sé por qué me interno Si te戴an por tu culpa más pobres Las de época mojías No sé por qué se pude acp coconut Por tu culpa más damn la noche Por tu culpa más amودista Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera. Y recorrer tus caminos, tu vientre pino, tu piel de seda y el paisaje de tu pelo, sobre mi almohada y tu boca fresca. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, un molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. El hijo de tus entrañas tendrá tus ojos de niña buena y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera. Si alguna vez te hago daño, te lleno en algo, mi compañera, compréndeme como mi niño, que tiene celos, mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, un molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. A veces, cuando despierto, a velar tu sueño, de niña buena, te rompo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera. Y pienso, si no es pecado, ser tan dichoso y me da vergüenza, y entonces lloro en silencio, por los que sufren, mi compañera. Razón de mi vida, mi amor y mi alegría, un molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. Razón de mi vida, mi amor y mi vida. Razón de mi vida, mi amor y mi vida. Razón de 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 mi vida. Yo pienso pa' reír y hoy me pongo pa' mirar Me cegué, arranqué de mi vida Pero hoy, la volviera a besar Vanidad, por tu culpa he perdido Un amor, vanidad, que no puedo Me cegué, la arranqué de mi vida Pero hoy, la volviera a besar Vanidad, con las alas doblada Yo pienso pa' reír y hoy me pongo a llorar Bueno, les conté al inicio que estaba festejando en esta gira mis 33 años Con la canción, con los escenarios Estuvimos con mis amigos toda la tarde ensayando una nueva canción Porque esta maravillosa sala lo amerita y este maravilloso público más aún Hacía ya 11 años casi que no visitaba Nueva York Que no estaba en esta ciudad, que no estaba por acá En contacto con ustedes Así que estuvimos ensayando esta nueva canción Que yo aspiro a que dentro de 33 años Cuando yo venga a festejarlos Ustedes estarán ya todos viejos, decrépitos Yo, joven, espléndido Recordarán que esta canción la estrené con ustedes Es una canción muy simple como todas mis canciones Yo soy un compositor de vuelo rasante, de tono y dominante Ellos son muy fáciles de aprender Esta canción Esta canción Que yo les dedico con todo mi amor Junto con mis amigos Esta canción que espero se instale cómodamente en el corazón de ustedes Dice así Hoy, hoy corté una flor Esperando a mi amor Subía, subía Presuros a la gente Pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad Pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocí Como juzgaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue, mi amor Le diré tantas cosas O quizá simplemente le regalo una rosa Porque yo corté una flor Y llové, llové Esperando a mi amor Y llové, llové No es cierto que es un estreno Reverdece en el corazón de los pueblos cada vez que la canto Por donde voy Por donde voy Por donde voy República Dominicana Ecuador Colombia Por donde voy Miles y miles y miles de voces se reproducen y cantan O quizá simplemente te regalo una rosa Esta canción que es más viejita que las anteriores Debe tener 35 años Lo que pasa es que la grabé después Esta canción que yo sé Cuando llegue el momento de empacar para no retornar Ustedes me recordarán y dirán Se fue el de la rosa Esta canción Esta canción Tal vez la más simple de mis canciones Y la más querida de mis canciones Nació un 28 de septiembre De hace 35 años A las 5 de la mañana Cómo hace Fabio para acordarse de tanta Con tanta meticulosidad Muy simple Del 1 al 28 O del 28 al 1 de cada mes Para los que teníamos que pagar la renta son fechas imborrables Y había que pagar la renta y no había como Yo componía canciones que como fracasos fueron un gran éxito Porque nunca las conoció nadie En cambio había otro entrañable amigo mío Que canción que hacía iba directa al corazón Este amigo mío y de ustedes era Leodán Era amigo Yo lo veía pasar con su carro Pero yo no le envidiaba el carro Yo envidiaba esa facilidad que tenía Para hacer canciones maravillosas Que penetraban en el corazón de los pueblos Yo decía Pero cómo hace este Y ese amanecer Porque además yo tengo grandes cualidades Como cobarde Y cada vez que me tocaban el timbre del portero Yo pensaba Es el propietario Vine a cobrar al alquiler Alquiler que obviamente pagaba mi madre o mi tía Yo me levanté Yo me levanté Me puse a jugar con la guitarra Y dije Tal vez yo intelectualizo mucho la cosa Leo en un amanecer como el de hoy Diría Porque yo corté una flor Y llovía y llovía Y seguro Que la canción iba a entrar Y así tratando de plagiar ese maravilloso juglar latinoamericano Ya casi a las 6 de la mañana día a luz Esto que más que canción Fue la llave con la que yo abrí el corazón de prácticamente todo el mundo Porque esta canción habla idiomas que yo ignoro Ha sido traducida y grabada por tantas grandes figuras Esta canción En que un amanecer de insomnio En un hotel Yo tenía encendida la televisión Y veo que estaban haciendo un reportaje A unos chiquillos Un pelotón de soldados de chiquillos nicaragüenses Que quien sabe si al otro día verían el sol La televisión española les estaba haciendo un reportaje Se acercaba el año nuevo Entonces levanté un poco el volumen Y le dice el animador Dice, bueno, ¿qué les parece si para despedirnos Era un pelotón como, no sé, serían como 60 Chicos uniformados El más viejo podía tener 20 años 16 para arriba Por lo general los que mueren en la guerra son niños Dice, ¿qué les parece si festejamos Si, para cerrar este reportaje Cantamos, ya veo una guitarra acá Y para mi maravilla y mi asombro Un soldadito tomó la guitarra Y esas voces que tal vez al otro día No podrían comunicarle a su compañero Que había amanecido con sol Comenzaron a cantar O quizás simplemente te regaló una roza Y yo me sentí justificado Esa canción que había nacido como un divertimento En la boca de esos niños Que tal vez ya no verían más el sol Gracias a esa canción Por eso es que la amo tanto Como les dije antes Gracias a esta mi canción más simple Cuando llegue el momento de empacar Para no regresar Ustedes me recordarán Y yo desde los cielos O desde los infiernos Les estaré bendiciendo y agradeciéndoles De esta hermosa vida que me han regalado Que me permite andar por los escenarios del mundo Traficando... Canciones ¿Por qué yo corte una flor? Que llovía, llovía Esperando a mi amor Que llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada Es la mía Ah... 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 Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Me desespero por besarte Y en cada abrazo dejarte Por siempre tatuada en mí Cómo me duele la piel Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Que no me dejas vivir Que no me dejas vivir Quiero en tu brazo morir Porque ya mi corazón No soporta la obsesión De este amor interrumpido Yo no buscaré el olvido Yo no buscaré el olvido Yo no buscaré el olvido En el brazo de otra mujer Quiero morir a tu piel Soñando con el regreso Soñando con el regreso Es mi ilusión vivir preso En la red de tu cintura Que convierte tu figura Que convierte tu figura En un divino vergel Cómo me duele la piel Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Es mi ilusión Es mi ilusión Vivir preso En la red de tu cintura En la red de tu cintura Que convierte tu figura En un divino vergel Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti ¿Cómo poder saber si te amo si la vida que llevamos no me da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo si además cuando te llamo me contesta que me estás? Extraños parecen por lo que ocurre siempre Entre tu amor y el mío así no puede ser Demos un vuelco a todo y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo si además cuando te llamo me contesta que no estás? Extraños parecen por lo que ocurre siempre Por lo que ocurre siempre entre tu amor y el mío así no puede ser Demos un vuelco a todo y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo si además cuando te llamo me contesta que no estás? Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que es lo que nos intentas Amor, perdóname La vida, si no llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tampocito nos miramos Y que el hombre más feliz A ver que toquen los violines Que esta noche pago yo Que si van el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que es lo que nos intentas Amor, perdóname La vida, si no llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar 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 Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tampocito nos miramos Y que el hombre más feliz A ver que suenen los violines Que esta noche pago yo Que si van el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Andar por los escenarios Que más les puedo contar de mí Que ustedes no sepan ya Pero estamos con tiempo Así que les voy a contar algo de mi vida Nací en un pequeño pueblo Que por su topografía Es muy parecido a aquel Donde nació Jesús de Nazaret Solamente que yo nací en Mendoza Allá pegadito a la precordillera Entre chilenos y argentinos En un pequeño y maravilloso pueblo Donde aún se acostumbra Tres Mario Donde aún se encuentran Siempre salen Donde aún se encuentran Pues así Donde aún se encuentran Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video